El día de hoy, mi favorita, una capirotada tres leches envinada que queda súper rica. Te muestro el pan que voy a estar usando. Ya lo corté de esta manera y lo voy a estar poniendo en una charola. Me lo voy a llevar a hornear para que se toste. Si no tienes un horno, lo puedes hacer en un comal. Por supuesto, le vamos a estar poniendo mantequilla. Tengo el horno precalentado a casi 400 grados. Esto es para que quede tostado más rápido. Como te digo, si no tienes horno, lo puedes hacer en un comal. En esta olla me voy a empezar a preparar la miel. Para eso puse un litro de agua, dos varas de canela, dos anís estrella, dos clavos de olor. Y le voy a estar poniendo estos cuatro piloncillos súper miniatura. Así va quedando nuestra miel y por supuesto, con todos esos ingredientes, ya huele delicioso. Ahora le voy a empezar a poner las tres leches. Aquí va una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada. Le iba a poner una taza de leche, pero decidí ponerle esta crema, que es la que le pone uno al café, que es mitad crema, mitad leche. Esto le va a dar una cremosidad muy deliciosa a esta miel. Por supuesto, no puede faltar unas dos cucharadas de mantequilla. Y aquí viene lo mero bueno. Esta botellita de whisky de canela, si vas a cualquier licorería, te cuesta únicamente un dólar. Me gusta añadirla a mis postres, porque como tiene el sabor a la canela, creo que le da un sabor muy delicioso. Puedes usar brandy o lo puedes omitir, si así lo deseas. Ahí te mostré el pan, que ya quedó súper tostadito. Lo vamos a poner en este refractario, ya está frío, y le voy a estar añadiendo la miel que quedó tan rica, súper deliciosa. Le vamos a estar añadiendo, a este punto tú le puedes usar, poner lo que tú quieras. Yo le voy a estar poniendo coco rallado, estos plátanos deshidratados, por supuesto unas ciruelas. Hay veces que a la gente le gusta ponerle pasas, a mí no me gustan las pasas, por eso no le puse. Le vamos a estar poniendo más de las tres leches. Y ahora sí, viene la segunda capa del pan, que quedó súper tostadito. Le vamos a poner un poco más de las leches. Créame que se me hace agua la boca. Es una de mis recetas favoritas, la capirotada no puede faltar. Por supuesto, esta no es la receta tradicional, pero créeme que de igual manera sabe riquísimo. Ya para la segunda capa le pusimos más coco, le pusimos las ciruelas, los plátanos, más de las tres leches. Y en esta ocasión le voy a estar poniendo un montón de almendras fileteadas, que le va a dar un crunch súper delicioso. Me la llevé a hornear a 350 por aproximadamente una hora. Le estuve presionando el pan para abajo con mi mano. Para que de esa manera absorbiera más las leches y por supuesto, grajeas.